Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos. Atentamente, el escorpión dorado. Ya me están esperando mis pinches súditos de mierda. Yo nada más así, he hecho un pinche tuit. Cinco minutos, güey. ¡En chinga! ¿Qué tranza, culeros? ¿Qué tranza, puto? ¿Cómo están, güey? ¿Qué pasa, hijo de puta? ¿Qué pasa, pinche puto? ¡Grábalas, grábalas a las pinches! No mames, cabrón. No mames, estoy cabrón, güey. ¿Cómo ves? ¿Quién te gusta? Todas, todas. ¿Para cuántas alcanza? Para todas. Hay de 15 a 10. De 15. ¡Ay, cálmate! A ver, ¿cuál es la de 15? No mames, qué nalgotas, ocasiones, no nos hemos encontrado. Tómenme. Ahora. Cállate, ahorita la tengo para todas. ¿Ya me la tomaste? ¡Ya, otra! Tómame otras 10, chingada madre. Me está aquí embarrando la chichona. ¿Y tú a qué vienes aquí, mamazota? A verte, a verte, a verte. ¿Y qué vienes a verme? ¡No, no, no! ¡Biche, golosota! Yo voy a entrevistar a las viejas. ¡Viente! ¿Qué les digo que ya se podían parar? Apenas está comenzando la party. ¿Cómo se llama tu nombre, mamazota? ¡Jos! ¿Jos? ¡Jos! ¡Ah, güey, güey! Oye, ¿y tú qué? ¿Qué vienes aquí, o qué? A bailar en el reggaeton live. ¿Vas a bailar? ¿A poco tú sí sabes cómo perrear? Poquito. ¡A ver, perrea! ¡Pinche Miley Cyrus, eres una pendeja! Esto se le llama el arte del rapapaloteo de las nalgas. ¿Dónde aprendiste ese pinche arte? El booty jam. ¡Eres una pinche artista, cabrón! Gracias, tú también. A ver. ¿Cuáles son tus medidas, mamazota? ¿Cuáles crees que son? Pues ya está, ya está, ya está. Calcúlale. A ver, pues como unos... Déjame, así como... Pues como unos 82, como unos 70... Como unos 70 y unos 95. Más o menos, sí. Sí, güey, ya la que tiene... ¿Qué te pasa, mamazota? ¿Alguien te puso yumbín en el culito o qué pedo? Sí, el reggaeton me aprende. ¡Ajá, viejo, güey! ¿Aprende qué? Las nalgas. ¡Ajá, viejo, güey! Estas bichas, viejo. Me cae de madre, que está poca madre. ¿Cómo se llama tu nombre? Michelle. ¿Y por qué no me has saludado, Michelle? ¡Ah, güey, güey! ¡No, mami! ¿Y tú también repapaloteas a Keyito? ¡No, mames! Güey, se te está... ¡Se te están pellizcando las nalgas! ¿Cheliane? Pues salud, cabrón. A ver, báilale, chamachi, chilealín. ¡No, mames, güey! Estas viejas. ¿Y tú qué tranza, flaca? Michelle. Michelle, ¿y tú qué pedo? ¿También repapaloteas o qué? También repapaloteamos. A ver, güey. ¿Quién sabe perrear chingón de aquí? A ver, un pinche valiente, una pinche valiente. A ver, ven, pinche vieja, vente. Gracias. ¿Cómo se llama tu nombre? Denise. Denise, a ver, tus amigas, las pinches viejas, esas que echan por delante a las demás, dicen que tú sabes repapalotear chingón. Más o menos. Échale. ¡Ah, güey! Mira nada más cómo se mueve esta chingadera. Pero a ver, con una pareja, pinches homosexuales, güey. ¿Quién baila con mi amiga? ¡Órale, báilale, güey! ¡Vente, culero! A ver, pero que le quede rojito, a ver. ¡Eh, eh! No mames, güey, pinche erecto, güey. Poquitos, güey, poquitos. ¿Qué sienten así las que bailan reggaetón cuando de repente sienten cacayito o se ponen más durito? Pues nada. ¡Ay, cómo no! No, ni se le siente nada, ni tiene. ¿A este güey se le sintió o no se le sintió? ¡No! ¡Diche puto! ¿Te puedo tocar tu peluche en el estoche? Tócalo, tócalo. ¿Quién más sabe así perrear chingón? ¿Quién da huevo? ¡Vete! ¡Vete, mamacito! ¡No te vayas! ¡Vete, vete, vete! ¡No, mamá! ¡Vete! ¡No te odio! ¿Cómo te llamas? Kenia. ¿Cómo se llama la pendeja que te echó a andar? Melisa. A huevo. A ver, Kenia. No, no. ¿Les muestra cómo se baila el reggaetón? ¡No! ¡Ándale! Mira, ponle el ejemplo. Mira, ves. Es bateándolo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Perreo lésbico! ¡A huevo! Ahí te vamos a ver, mamacita. Me buscas en el camerino. ¿Y quién sabe de los culeros? Tú sabes, tú sabes bailar, cabrón. Ya, güey. Mira, mira. Ya te conseguí una amiga, ven. Y la Mitch, así baila. Con este culero. ¿Cómo te llamas? Irving. Órale, Irving. Demuestra que tienes el flow, güey. ¡Ay, güey! Este pinche atascado, güey. ¡Guau, no, mamacita! Es un pichoncito, ¿no? Sí, está todavía peque. Te dijeron que pequeñito, güey. ¡Ay, carajo! ¿Qué? Me dicen en el alcacete, cercano. ¿Por qué te dicen en el alcacete? Me repiten. ¿Cómo? Me prueban y repiten. ¡Ay, ya! Ven, amiga. A huevo. ¿Cómo se llama tu nombre? Cristian. A ver, Cristian. Aquí mi comadre le va a bailar chingón. Por favor, venga ya. ¡Va, va, güey! ¡A ver! ¡Pinche contorsión, cabrón! ¡Muévete, cabrón! ¡Ay, oreja! ¡Hijo, muévete, no tócala! ¡Pinche raspadito de anís que le estás dejando! Que te estás dejando. ¿Tú también te me vas a dar el pinche reggaetón live? Sí, obvio. ¿Vas a mover tus nalquitas? ¡Espérate, estoy hablando contigo, chingada! ¡Llegas tarde y te vas! A ver, güey. Tú no bailaste reggaetón. Todos perrearon, menos tú, güey. Necesitamos que perrees. ¡Ay, no, güey! Ya que tiene que perrear. ¡Ya puede ser! ¡Claro que sí tienes cara de reggaetonero, güey! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Eh! 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 ¿Ves cómo estás aprendiendo? ¿Cómo estás? ¡Eh! Perdón, perdón. ¿Tú cómo se llama tu nombre? Pamela. ¿Pamela? ¡Ah, pinche Pamela! Tantas combinaciones con tu nombre que se me ocurren. ¿Y tú también sabes perrear? No. ¿Por qué no sabes perrear? Porque... No es bien pinche fácil, güey. No es cierto. Tú siempre tienes que poner así. ¡Ves! Fácil, güey. Tú nada más ponte calenturienta y ya, güey. Mueves el pinche culo, chingón. Al huevo, sí. A ver. ¡Échale! 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 Venga, ¿quién es que baile? ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Échale! 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 ¡A huevo, güey! ¡Hueve! Estas viejas me caen. Oigan, ¿quién va a ir al pinche reggaetón live? ¡No lo juego que yo, papá! ¿Tú vas a ir, mamá Sota? ¡Obvio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién va a saber? Pues a todos los artistas. Arcángel, Miengo Flow, Baby Raste Gringo. ¿Eh? Pues así te la sabes. ¿Te sabes alguna cancioncita de ellos? No, pero... Así, pero a cantar, no. Chingón, moverse, ¿no? A huevos. ¡Ay, RT penosa chingada madre! ¡A huevo! ¡Bien, güey! Yo les voy a invitar algo. ¿Por qué no vayan a chingar a su... Está chingón. ¿A poco no está chingón el reggaetón, güey? Es el mejor pretexto para que se te pare el pito y se las puedes arrimar. ¡A huevo! Viejas tan apretadas que andan ahí en el metro que... ¡Ay, no me la pinche arrimes, güey! Aquí, güey, solitas, güey. Solitas. Eso está chingón. ¡Adiós! ¿Por qué te atraviesas? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Me atraviesa ocasual para que me agarre el escorpión. ¡Hola, Julio! ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿qué opinas eso de que las viejas así, pues, le arriman así el bote y los güeyes le arriman el de acá? Pues, está rico, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Oye, pero a ti sí... Digo, los hombres evidentemente sienten el pinche pito parado cuando sienten unas nalguitas. Pero las mujeres, a la hora de restregar las nachas, ¿sienten algo? Pues, también se les paran las nalguitas. ¿Verdad? O sea, ¿la pinche pantufla empieza a palpitear? ¿Sí? ¿Te palpita? Ajá. ¡Palpito, güey! ¡Ah! ¿Ustedes qué tranza? ¿Van a ir al reggaeton live? Sí. ¿Tú? Sí. A ver. ¿Y tú? ¿Pero ustedes son de los que bailan o de los que cantan? De los que bailamos y cantamos. A ver, güey. Échate una perreada chingona. Un pinche pasito. No, ¿cómo es? ¡Ay, qué pinche güey! Mira. Aquí tengo una amiga. Mira, te va a perrear. Dice, baila este güey. Dice. A ver, báilale. Báilale. Primero tú. Ya, que niña. Ahorita yo te bailo. Primero te baila el culero y luego el chingón, güey. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! No mames, pinche ángel, güey. Chingón, cabrón. Es... Sí está de la verga, ¿no? Sí. ¿Con quién quieres que baile? A ver, con ella. Ella te está echando a andar, güey. A la prima, güey. Pues no, a la prima se le rima. Pero ella no. ¿No vas a bailar? A ver, que ponga un poco de música, güey. A ver, pues ahí está la música, chinga. Venga, échale, échale. Ya, mamazota. Tus cinco minutos de fama. ¡Ah, güey! ¡Ay, lo dejo! No mames, yo quiero ser tu primo, chingada madre. ¿Qué pedo? ¡Ah, güey! ¡Soy el escorpión dorado! Nos vemos en el Reggaeton Life en el 2014, el 12 de julio, en la Plaza de Toros, México. Ahí voy a conducir y estas viejas van a bailear sus pinches nalguitas y también va a haber mucho pinche reggaetonero bailando con los pinches reyes del género urbano. ¡Soy el escorpión dorado! ¡Peluche de escuche! ¡A ver, güey! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué es el nombre de tu nombre? ¿Qué es el nombre de tu nombre? Tu vieja me está tirando el pedo y lo que hay ahí. ¿Qué es el nombre de tu nombre? El nombre de mi nombre es Raj. Raj.